Estoy ahora con mi queridísimo capitán Omar Zaragoza que es el malvado a bordo, el malvado responsable de la guarida del pirata y justamente acaba de, bueno acabamos en conjunto de arruinar la vida de un joven muchacho ¿está usted por aquí caballero? ¿está usted por acá? Este joven víctima acaba de entrar al juego de Blood and Plunders porque... Aprendan gente de Warhammer a... Realmente es lo peor, venimos justamente a cabo a dar la plática de Warhers aquí en la media XP y por ejemplo el caso de Ricardo fue que le llamó la atención con los piratas y bueno platícale a la gente de Blood and Plunders porque aunque todo el tiempo nos estamos metando hoy jamás ha salido oficialmente aquí Porque aquí me gusta el producto de Warhers Bueno, Blood and Plunders es un porgue basado en la historia de la piratería con su mensaje, con distintas facciones, todos modos, acompañados, emociones Ah, de hecho pueden ver en los últimos videos de mi canal subí el unboxing de la caja que este hombre jugó a bien este, ¿entenderme? Exactamente, es un juego histórico, no van a encontrar sirenas, no van a entender crajes, no van a encontrar zombies pero hay algunas comedias en las que puedes meter este tipo de casos en el juego pero el juego es principalmente el juego histórico es que si es histórico, puro y duro pero realmente crece muy buen gusto del ambiente, yo te lo dije desde la primera que jugué, me envolvió osea es un juego que te transmite toda la esencia de la idea de estar en una batalla entre piratas, entre ingleses o lo que sea entonces es un factor muy chingoso, es muy buen gusto Pase, pase, pase por favor, por favor, gracias Pase, pase por favor, gracias Este, bueno, aquí está Sigue corriendo, sigue corriendo A ver, ponernos para quitar que ya nadie pase A ver si así se atreven a pasar A ver si así se atreven a pasar Este, bueno, aquí estábamos, veía No te fuiste, entonces estamos entre las facciones, entre el aspecto histórico del juego Es un juego histórico, pero las reglas realmente son muy sencillas de aprender Si tú eres una persona que ya ha jugado en los juegos de siempre, que ya ha jugado alguna competencia que no vas a ganar la competencia La verdad es que eso es muy sencillo ¿Cómo les podrás decirlo? Porque yo, me llego a mí, me llego a mí, me llego a mí, me llego a mí y me llego a mí, me llego a mí Bueno, digo, tú tienes amiedad y todo el pedo, ya es algo complicado Pero bueno, para la gente, ¿qué le interesa? ¿El promedio? ¿Qué necesitas para jugar? ¿Cuántas miniaturas? ¿Qué accesorios? Y a lo mínimo indispensable para poder empezar a jugar es, por lo menos, tener tres unidades y el comandante ¿Qué es una caja de startups? No, eso es el simple Si hay una caja de startups, yo creo que son las de 100 o las de 100 Pero para empezar, necesitas las cuatro unidades Necesitas, obviamente, unas cartas Necesitas unas cartas y necesitas unas cartas y necesitas ¿Eficientes para jugar? Nos pueden checar aquí unos videos como se ve en la partida de la barriga de pirata ahí está disponible en la Fonda ahí explica todo lo que necesitan para poder amasar ¿Dónde te pueden encontrar? en la barriga de pirata en la barriga de pirata en Facebook nos pueden encontrar en Instagram en la barriga de pirata y nos pueden encontrar en un juego en la barriga de pirata Gracias a todos